Dime por qué me pudo tu constante fantasía Que me acostumbre a tu risa, como el mar va con su brisa Y me acostumbre a tu mundo, como el marinero al rumbo Como el tiempo a los segundos, como el pelo al vagabundo Dime por qué me sedujo de tu admirable consuelo Que me acostumbre a tu pelo, como estrellas a su cielo Y me acostumbre a tu imagen, como el viajero a su viaje Como el valor al coraje, como maleta a un equipaje ¿Qué será esto que desespera y me enreda? Que me esperanza y me desenreda, que me captura y me deslumbra Que me libera y que me alumbra Te doy las gracias por ser así, me enseñaste a quererte y a sonreír Conquistaste mi alma sin presumir, inventaste el arte de no fingir Te doy las gracias por convertir, mi desaliento en ganas de vivir Que me faltan palabras pa' describir, este sentimiento de alegría y la mento cuando pienso en ti Dime cómo superé todos mis calvarios Y me acostumbre a tus labios Como fecha, calendario Y me acostumbre a tu magia Como el triste a la nostalgia Como el colegio a la infancia, como amistad y confianza ¿Qué será esto que va y me ahoga y destruye? Me hace flotar y que me construye Que me lamenta y me hace dudar Que me contenta y me hace confiar Te doy las gracias por ser así, me enseñaste a quererte y a sonreír Conquistaste mi alma sin presumir, inventaste el arte de no fingir Te doy las gracias por convertir, mi desaliento en ganas de vivir Que me faltan palabras pa' describir, este sentimiento de alegría y la mento cuando pienso en ti Es que me sobra espacio y estoy reducido Hay mil estrellas en el techo donde miro Y solo pienso cuando pienso que te olvido Solo vivo cuando olvido que te has ido Te doy las gracias Te doy las gracias Te doy las gracias Te doy las gracias